... Un saludo a los amigos de BPI TV, establecemos este contacto totalmente vivo para BPI TV A propósito de garaciones que está ofreciendo en este momento el padre del diputado Juan Requesen Escuchemos parte del pronunciamiento que está dando a esta hora y está siendo acompañado de su hija Rafaela Requesen Presidenta también de la Federación de Centros de Estudiantes Universitarios, escuchemos Diputada, estamos ahorita en vivo Médico traumatólogo, el padre del diputado Juan Requesen y padre de la dirigente estudiantil Rafaela Requesen Ya ese documento lo firmé ayer, los abogados están a cargo de eso, de seguir los trámites jurídicos repertinentes Estamos también en vivo para BPI TV, disculpe doctor Y era también para ver luego del día de ayer que ustedes pudieron tener comunicaciones con el diputado No, no, no tenemos conocimiento ni comunicación, la última comunicación que se tuvo con él fue en persona Y la tuvo Rafaela cuando se despidió de él, que le dieron de, la liberaron en ese momento, que era el martes a las 11 de la noche También se hablaban de videos que podían mostrarles para poder verificar el estado en que se encontraba el diputado ¿Qué opina acerca de esto? Como buen médico que soy, yo no me gusta ver estudios ni videos, yo veo al paciente directamente Y yo necesito ver a mi hijo personalmente y constatar del estado de salud del mismo Rafaela, ustedes dijeron que hoy continuaban las acciones, todas las acciones de lucha a nivel nacional ¿Qué el día de hoy van a continuar para seguir apoyando lo que es este caso? Mira, hoy nos dirigimos al helicoide nuevamente a hacer las presiones necesarias para poder exigir ver a Juan Carlos No aceptamos videos, aparte estamos claros de que el régimen es experto editando videos y no vamos a aceptar Como dijo mi papá, lo tenemos que ver de frente y tenemos que saber que está bien Tanto física como mental incluso, los estudiantes a nivel nacional, la juventud venezolana está clara De que poco a poco nos estamos organizando y que seguiremos protestando Esto no es solo por Juan Carlos, esto es por la situación país, esto es por todos los venezolanos Que hoy por culpa de un régimen están pasando las penurias Esto es por la salud, por los médicos, por nosotros como pacientes, por los transportistas Por personas como nosotros que tenemos que usar el transporte Esto es por Venezuela, señores Y hoy que esto sea un llamado a la dirigencia y a la oposición De que le pasó a un diputado, de que le quitaron la inmunidad parlamentaria Y que hoy no tenemos información de él, de su estado Ni ningún tipo de información con respecto a su estado físico Que esto sea un llamado de unidad real, señores Hoy Venezuela demanda unidad Pero una unidad real, no paro de una foto Hoy Venezuela demanda que la dirigencia se ponga al frente Y que sigamos luchando Hoy Venezuela demanda que los venezolanos nos pongamos al frente de toda lucha Porque hoy la crisis está afectando a todos Hoy la crisis y este régimen no ve ideología, no ve color Hoy el régimen está afectando a todos los venezolanos Hoy el régimen afecta a oposición Hoy el mismo régimen afecta a su fila Dándole la espalda a todos los venezolanos Unámonos en esta lucha Hoy me afectó a mí directamente por mi hermano Pero que esto sea algo que me sume más para seguir luchando por mi país El gobierno no buscaba desarticularlos Voy a hacer una corrección Con el permiso de Rafi Él no le fue quitada su inmunidad parlamentaria Él sigue siendo un diputado con su inmunidad parlamentaria intacta ¿Por qué? Porque esa decisión que tomó, esa irrita constituyente No tiene ninguna validez, digamos, constitucional ni legal Simplemente es producto de la violencia y producto de la violación constante Y de golpe a estado continuo Él sigue siendo diputado con su inmunidad intacta Muchísimas gracias Era parte de las declaraciones que nos ofrecía hasta ahora Tanto el padre del diputado Requesen Como su hermana Rafaela Requesen Haciendo un llamado inclusive de unidad nacional Unidad sincera Por lo que le está pasando específicamente al parlamentario venezolano Así que el exhorto que hace previo a lo que va a ser esta sesión especial Donde hemos visto todo tipo de reacciones Inclusive reacciones del bloque político 16 de julio De los diputados de 20 Venezuela Quienes han tenido una posición crítica A la forma de pensar del diputado Requesen Y el diputado Julio Borges Pero sin embargo indicaron que estas acciones Los están uniendo un poco más Vamos a ver si el debate del día de hoy Ayuda a esa exigencia que hace hoy la presidenta De la Federación de Centros Estudiantes De la Universidad Central De la Universidad Central de Venezuela Quien hace un llamado verdadero A la unidad nacional Y que el día de hoy de este debate Salga un exhorto Que pueda verificar lo que es esta unidad Es parte de la información como indicamos Que podemos agregar hasta esta hora por supuesto Establecemos un próximo contacto en breve Cuando se dé inicio a esta sesión De la Asamblea Nacional Quienes reportó para BPITV Héctor Luis Caldera Esta transmisión es una presentación 30 Terras Doral Miami Tranquility at Doral Salón and Spa Estamos ubicados en la 9566 North West Calle 41 del Doral Miami Estamos ubicados en la 집 Nos vemos en la misma Dormizados en la Argentina Mir experientes en laadería Aquila marketing General capacitada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.